Venidos, Man Group, que es un fondo de inversión que tiene 143 mil millones de dólares bajo su administración, no está viendo que la crisis bancaria haya terminado. En los próximos dos años se espera que más bancos quiebren. Hombre, todo el mundo va a ser malabares para que menos bancos quiebren, la neta. A nadie le conviene, aparte de que no es bonito que un banco quiebre, que sería lo ideal, la neta, que ninguno quebrara. Pero igual te pones a pensar qué tanto vale la pena rescatar a bancos, a negocios, que no son financieramente sanos. Digo, los depósitos sí, aunque la gente qué culpa tiene. Pero al final, pero que las empresas se las lleve el buitre, ¿no? Ya, la fruta. Si la regaron, ni modo que paguen las consecuencias de una mala administración, como está pasando con el Silicon Valley Bank. Que un poco de este tema de la quiebra de los bancos hace recordar a los episodios más oscuros de la historia económica en la humanidad como el crack de 1929 y la recesión del 2008. Que, por cierto, hablando de ese desgarriate, el expresidente Lehman Brothers, que fue uno de los bancos insignia de Wall Street que se los llevó la crisis, el vicepresidente de este, bueno, ex vicepresidente más bien de ese banco, cree que 50 bancos podrían declararse en quiebra antes de que las autoridades resuelvan los problemas estructurales que en este momento aquejan a Estados Unidos. La cosa es que este hermano dice que los bancos regionales, son bancos más chiquillos, perderán cientos de miles de millones de dólares en depósitos que por la pérdida de confianza en bancos de este tamaño van a mover a los bancos más grandes, que es mucho más difícil que Truen, que tu JP Morgan Chase, tu Bank of America, o sea, ya saben. O sea, tenía que sacar del banco de Sinaloa para moverlo a un BBVA, ¿no? Es más o menos la idea del fenómeno que se está viendo en Estados Unidos. Gracias por ver el video.